El episodio de hoy con Raúl Colón es traído a ustedes gracias a Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan la tecnología de fibra óptica y microondas. A casi un año de hoy ha comenzado la pandemia, familia. Realmente no hay razón por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet actual, sea porque maybe se nos cayó la conexión nuevamente, o quizás es que no está obteniendo los resultados prometidos. Por eso aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet, y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble, porque no tan solo tenemos un internet estable y confiable, pero también nos quita toda la presión de encima durante esos minutos antes de entrar a grabar un episodio remoto. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com. Los humanos, y digo humanos porque pasa en todo el lado, tenemos recursos que a veces despeliciamos, ¿verdad? Y me pasa, a veces yo vengo y digo, no, queremos optimizar el website, ¿cuáles son los próximos cinco blog posts que vamos a escribir? Como que, mano, tienes 100 aquí que hay que arreglar, no te pongas a escribir, cinco más, vamos a arreglar estos 100, ¿verdad? Y eso yo lo aplico en mi negocio. A veces yo digo, ay, si yo compraría esta herramienta, puedo trabajar mejor, pero tengo quizás dos o tres herramientas que no aprendí a usar, que hacen lo mismo, ¿verdad? Igual, al tema tuyo, si tú tienes la habilidad de ser bien, güey, y tienes ese recurso ahí, pues mira, bueno, usa ese recurso también, no te quedes pegado. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Raúl Colón, quien es cofundador de Lemonade Inc., una agencia digital enfocada en crecer tu negocio a través de SEO y desarrollo de WordPress. Raúl, bienvenido a Mentores en Línea. Gracias, Jason. Muchas gracias y un placer estar aquí, ¿verdad? Había visto, igual que tú, ¿verdad? Había visto tu perfil en Instagram y pues, nada, me siento muy agradecido de que me incluiste en este proyecto tan chévere que tienes. Y vamos a hablar un poquito más porque, aunque nos hayamos visto en Instagram, creo que oficialmente esta es la primera entrevista que conozco por Clubhouse. En Clubhouse fue que hicimos la dinámica y fue como que, mira, sabes que vamos a tener Raúl en el podcast, vamos a hablar de SEO un poquito. Así que, gracias a ti por estar aquí y ser cómplice. No, gracias, gracias. Y te digo, yo hacía años no me sentía tan, ay, tan bompeado, vamos a llamarlo así, de usar una herramienta. Y recuerdo que es el feeling que recibí cuando empecé a aprender cómo funcionaba Twitter, ¿verdad? Pero en Twitter yo entré bastante temprano, pero había gente que había llegado mucho antes que yo, ¿verdad? Así que en estos días me parece que estoy tratando de vender o algo multilevel marketing y eso, cuando le hablo a la gente de Clubhouse y es como que, mira, no te estoy metiendo en un negocio, simplemente te quiero dar una invitación porque creo que te puede ser muy útil. Pero ya tú ves que la gente es como que si Raúl nunca ha creído en nada de eso, multilevel marketing y eso, ¿por qué le estás haciendo estas preguntas? O quizás soy yo que le sobrepienso las cosas, pero en verdad que la herramienta ha sido genial y el audio es tan poderoso, ¿verdad? Que pues permite que las personas puedan interpretar y conocer un poquito más de la gente, ¿verdad? No estás solo leyendo textos y otros formatos que ya son pregrabados. Y ahí hablando de Clubhouse, ¿también te ha pasado que dices cada vez que alguien entra y te pregunta, ay, ¿cómo se usa Clubhouse? Le dice, bienvenido, como si fuese en el actual club donde tú perteneces a la aplicación y simplemente una red social. Yo creo que, bueno, pero creo que también, ¿verdad? Cuando la gente entra o está entrando un cuarto o que tú perteneces, ¿verdad? Que es un cuarto virtual. Así que yo creo que dar esa bienvenida es importante porque mucha gente entra y a mí me encanta hablar y yo soy bien averiguado y yo me presento en todos lados. Y muchas de las oportunidades geniales que tiene la vida es porque lo hago de una forma que sea natural, sin tratar de buscar ningún tipo de beneficio, simplemente por aprender y conectar con la gente. Y la realidad es que la mayoría de la gente, tú lo miras, yo no sé si tú lo has visto, entran a escuchar y hasta miedo tienen de hablar, ¿verdad? Así que dar esa bienvenida es importante, pero tienes razón. Es como que, al fin y al cabo, no todo el mundo está en Clubhouse porque primero tienes que tener iPhone por el momento y segundo tiene que ser por invitación. Así que viene siendo algo un poquito exclusivo para la mayoría de la gente. Y pues, sí, también, pues dar esa bienvenida es como que chévere, eres parte de algo genial. Así que así yo lo veo. Mencionaste que te gusta presentarte en, me imagino, bueno, por presentarte técnicamente un presentau. Así que te pregunto, ¿cómo empieza eso? Cuéntanos un poquito quién es Raúl y vamos a ver la mentora en línea. Bueno, ahí yo le tengo que dar mucho crédito a mi papá. O sea, mi papá es una persona que llega a cualquier sitio y él es el dueño de su espacio, ¿verdad? Si le podemos llamar así. Y papi siempre, papi viene, obviamente, de una residencia en Ponce, se llama Augusto Elpila. Viene, mi papá ha trabajado desde los cuatro o cinco años vendiendo dulce en la plaza pública de Ponce para poder alimentar el resto de sus hermanos. Mi papá era el segundo de dos hermanos. Así que la responsabilidad iba encima de él. Así que yo creo que mi papá, basado en todas las cosas que tuvo que hacer, no tan solo para apoyar a su mamá y a sus hermanos, hizo que él fuera el dueño de su espacio y no tuviera ese miedo de interactuar con personas, ¿verdad? Porque Doctor Pilar es bien interesante porque está pegado a lo que es la Alhambra en Ponce. Y literalmente mi papá iba y le recogía el patio a los Ferreres y a personas de dinero. Mi papá sabía tener esas interacciones y nunca se sentía menos en ese aspecto. Y yo creo que eso me enseñó a mí de que, bueno, yo recuerdo cuando yo tenía como doce años que alguien estaba en el hospital y nadie podía entrar a ver en la área de... Tú sabes que aquí los hospitales en Puerto Rico son más estrictos en Estados Unidos. Nosotros habíamos venido, nos habíamos mudado a Estados Unidos. Y mi papá se metió a una área que era restringida y si sabes cómo se metió, llevando café y donas a todo el mundo. Prácticamente compró su lugar y era el único caripelado que estaba caminando por ahí sin los protocolos de seguridad, ni sin una bata ni nada. Y así tengo miles de cuentos donde mi papá adquiría acceso con simplemente ser genuino y simplemente decirle, estoy presente, cómo te puedo ayudar y cómo te puedo servir. Porque igual recuerdo una vez que estábamos en un evento que estaba cantando el gatañón y mi papá, uno de los músicos de ella, parece de pie de riñones y eso. Y allá mi papá también y mi papá buscó cómo ayudarlo y eso. Y a través de ahí conocimos al gatañón. O son cositas que mi papá hacía por ayudar y por servir que terminaba haciendo en recuerdos geniales. Y con él yo aprendí a eso mismo. Me interesa esto, cómo yo aprendo más y cómo yo dejo saber que estoy aquí para ayudar y para colaborar, tú sabes. Así que eso es un poquito de... Ahí es donde yo me convierto en presentado profesional porque si hay alguien que es un presentado profesional es Don Tito. Presentado profesional, me gusta. Esa es oficialmente como que el título de... Ahora como en Clubhouse que todo el mundo tiene los vallos gigantes, ese tiene que ser el primero. Lo voy a tener que añadir, pero sí, sí. Y te digo, me ha ayudado muchísimo porque en muchos lugares, desde... Yo entré a ejercitos de 17 años y pues obviamente era siempre de los menores que estaban en algunas situaciones, ¿verdad? Después entro al ambiente laboral, tú sabes. Yo salí a ejercito, me metí, estudié súper rápido, entro al ambiente laboral y muchas veces mis peers eran mayores que yo. Y pues me ayudaba, yo reclamé en mi espacio y yo decir lo que tengo que hacer. Y claro, vienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque a veces estás diciendo algo que otra gente no se atrevería, entonces te ven como el que, ah, este es problemático. Pero nunca me privé de dejar de ser yo, de dejar de saber a las personas lo que sentía. Y eso, yo te digo, que me ha formado como persona y me ha ayudado a ir filtrando a la gente que no me interesó estar cerca y, entonces, atraer más gente como yo, que somos personas que sí queremos servir, que sí queremos aprender y queremos ver cómo conectamos al mundo a cosas mejores. Primero que todo, gracias por tu servicio en la milicia. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Army? Yo estuve, ahí es lo que se llama EGR, estuve activo dos años. Y después, entonces, tuve seis de reserva y uno adicional que el Ejército me añadió porque supuestamente yo había hecho una extensión que nunca se pudo aprobar porque yo no la había hecho. Así que, encima, tuvieron nueve años, pero ese último año, ellos trataron de mandarme piras cuando ya se me había acabado el contrato. Y, pues, al año me mandó una carta del Ejército diciéndome, by the way, fue una confusión, disculpa, te lo vamos a acreditar el año porque te tuvimos en servicio, pero no tienes que reportarte ningún león. Así que, pero yo, obviamente, pues el Ejército no era el lugar para mí. Mi papá, para que tengo un poquito de acro, mi papá era de la Liga Socialista. Mi papá estuvo con Juan Antonio Correjel en los 70, militando. Y cuando mi papá y mi mamá se conocen, la familia y mi mamá vienen de un ambiente completamente estadista. So, como que en un momento, cuando está la persecución en los 70 de personas que seguían el ideal y eran de estos movimientos que eran buscando la independencia de Puerto Rico, pues mi papá opta, entonces, por mudarse para Estados Unidos y hacer una vida allá para tratar de evitar esa persecución. So, cuando yo le dije a mi papá que yo me quería meter al Ejército, él sí fue, él me apoyó, pero obviamente, pues no era, no era, no era, este, primero, nadie cree que su hijo se vaya para el Ejército, pero segundo, que tú vengas de un ideal independentista y termines entonces diciéndole a tu papá, mira, me quiero ir, y como que él, porque tenéis siete años, él tenía que firmar a los 18 años y yo podía irme por mi cuenta. Que él me apoyara, pues significa un montón. Claro, en mi tiempo en el Ejército, yo digo que si algo me convirtí en independentista, fue el tiempo en el Ejército. Yo estuve en Centroamérica y empecé a ver la desconexión que había entre la cultura estadounidense y la cultura latinoamericana, ¿verdad? Las injusticias que hacían allí me hacían sentirme mal, este, por nuestros hermanos centroamericanos y yo vi una conexión más con ellos que con los que iban allá con supuestas, este, ¿cómo se llamaba? Las misiones humanitarias que eran más, este, prácticamente beneficio a ciertas personas privilegiadas de esas áreas geográficas, ¿verdad? Así que, pues, por ese lado, pues, ahí es donde empieza mi activismo. Al yo estar en un rol que tenía que seguir órdenes y no podía hacer nada, tan pronto yo me salí, entonces, sabía que no tenía esa restricción, ¿verdad? Mano, me parece súper interesante el background de tu casa, donde tú mencionas que tu mamá viene de un background estadista y tu papá de un lado socialista, independentista. O sea, eso en tu infancia crea algún tipo de asimilación, sinergía entre los ideales donde tú puedes quizás apreciar ambos movimientos y ver los defectos y los beneficios de cada cual. Porque yo creo que eso es algo que no pasa. A veces cuando tú estás en cada esquina, tú miras lo bueno de lo tuyo y el que está en la otra esquina, mano, esos son los malos, esos son los que quieren pobreza, los que nos van a convertir en Cuba, Venezuela. Pero cuando tienes ambos lados, entiendo yo, en mi opinión, que te da una perspectiva diferente de ambas posiciones. Yo creo que, primero, nosotros vivimos hasta los 12 años en Estados Unidos y mi papá sí hace servicio comunitario con el Partido Demócrata allá, ¿verdad? Que entonces allá la política no es tan marcada como acá, por lo menos en las áreas donde vivíamos, ¿verdad? Y no se da tanta importancia. O sea, pero recuerdo cuando regresó a Puerto Rico a los 12 años, era este clash de tú él, banderas, de tú tener los familiares que eran del Partido Estadista con Banteras, de tú él, los que eran populares, y tenerle este culture shock de que, wow, porque esto es tan importante, pero siendo chamanguitos, como de, wow, cómo yo puedo ser parte de esta fiesta. Porque en aquel momento era más la fiesta que la política que se hacía, ¿verdad? Y yo creo que sí, me ayuda a mí a ver la perspectiva. Porque, por ejemplo, mi tío, que es como si fuera mi otro papá, él, por muchos años, para él la estadidad es importante. Yo no creo que él se identifique como PNP ahora, porque él está muy disgustado con su partido y con el liderazgo. Pero entonces yo entiendo cómo él puede ver que hay unos beneficios estadounidenses. Claro, también, esta conversación la tengo con él mucho. Creo que, como al él no vivir en Estados Unidos nunca, aunque haya visitado, pues nunca ha visto la realidad de lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Yo no, yo he estado en ambos lados. Entonces eso permite que yo le tenga un montón de respeticiones a mi tío y podamos estar en desacuerdo con nuestros ideales políticos y eso, pero no haya nada tóxico, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, yo tengo unos familiares que tengo unas amistades que son, están en Estados Unidos y hay dos puertorriqueños que son fanáticos de Trump. Y eso está causando problemas en la familia seria. Tú sabes, claro, eso es un tema distinto porque a lo que yo entiendo que nosotros tenemos como cultura, y lo vimos bien claro en el final del 2019, es que nosotros podemos echar nuestros ideales al lado para buscar un bien colectivo. Lo hicimos cuando sacamos a Ricardo Rosselló. O sea, yo tengo un tío que tenía 71 años, nunca había ido a una protesta. El tipo era, bueno, los altos oficiales de la Guardia Nacional, que fue Irak de Puerto Rico. O sea, y verlo a él en una protesta, pues significaba de que, wow, la gente pudo echar sus cosas a sus lados para buscar un bien colectivo. Que yo creo que eso como puertorriqueño me hace bien orgulloso que estemos en diferentes bandos, si la mayoría de la gente, no todos, porque hay gente que se beneficia de la política económicamente y siempre van a mantenerse ahí porque se afectan económicamente en su bolsillo. Pero veo que la mayoría de la gente que no se beneficia, que simplemente creen en un ideal, pueden echar todo a un lado para el bienestar de los puertorriqueños, ¿me entiendes? Así que creo que sí, creo que sí, para contestar tu pregunta, creo que sí, pero también quiero hacer el énfasis de que como viví en Estados Unidos tanto tiempo, cuando llegué acá fue bien chocante culturalmente, creo que hubiese pasado tanto conflicto entre un partido u otro, ¿verdad? Pero también mencionas cuando llegas a los 12 años, y eso es bien cierto, yo como me puedo identificar cuando a los 12, 13, 14, tú lo que quieres es estar en los cierres de partidos, banderas, jodiendo por ahí, corriendo con chamaquitos, hay cierta dinámica del fanatismo de la política, que cuando era el chiquito simplemente se ve fascinante, se ve como que excitement, ver cómo la gente mueve masas de personas. Tú dices eso, y para que tengas una idea, prácticamente nosotros no teníamos necesidad de no tener comida en la mesa y eso, papi siempre se encargó de eso, pero sí teníamos otras necesidades, mi papá es impedido y mi mamá trabajaba un trabajo que le pagaban en el mínimo, o sea, a veces con lo que es recibir el seguro social y eso, pues nos las veíamos mal, aparte que yo y mi hermana estábamos en un colegio privado, así que mucho el dinero se iba para eso, entonces pues estar en un sitio donde había crimen y eso, pues yo mejor me iba, yo en un momento era militante del Partido Popular aunque no podía votar porque tenía 16 años, ¿por qué? Porque como si yo me iba con ellos, habían comida, habían actividades, habían eventos que no había otra forma de yo tener acceso, ¿verdad? Así que entonces había un representante señor Roberto Cruz, su hijo estudiaba conmigo en el colegio, al hijo de él no le gustaba la política, a mí me gustaba la fiesta y la política en aquel momento y yo me montaba y yo me iba, o sea, toda la campaña yo estaba acostándome a las tantas, pero levantándome temprano, paquinando, poniendo cosas y pues teniendo el resultado de que de momento tú estabas en un lugar y pues tú siendo chamaquito que te meten tanto en la mente que tienes que respetar a Rafael Hernández Colón y todas estas cosas sin entender bien quiénes son, pues como que, ah, qué chévere, Rafael Hernández se está comiendo un steak a tres platos míos, tú sabes, y era como que, pues qué cool, pero qué pasa, cuando me traje ese tibiro para atrás me hacen una oferta de trabajo para meterme en la política y me di cuenta que no era el ambiente para mí, porque como tú dijiste, era bien chévere porque mis opciones eran bien limitadas en aquel momento, pero después yo me di cuenta que había otro mundo, que no había, que pues cuando yo era chamaquito tenía que quedarme cerca de casa y estar en un ambiente que era muy hostil, pues era mejor irme a fiestas con la política que quedaba en mi barrio, tú sabes, así que, pero sí, sí, tiene mucha razón, ahora yo lo veo desde otra perspectiva y pues. Eres sabres. Mira, Raúl, cuéntame, una vez sales del ejército, estás en Puerto Rico, ¿cómo llegas a la fotografía? Que entiendo que ese es como que el primer step a este mundo digital de empezar a emprender. Pues a mí siempre, sabes, desde chamaquito, yo siempre desde las 110 que eran unas cámaras being weird, que tú le ponías un rollo medio funny looking, ¿verdad? Este, a yo tener en high school, recuerdo que estaba la, el sistema de, ay, creo que era este Kodak, este, Advantix, que eran unas camaritas que tú tirabas y tenías el privilegio de entonces coger, te traía como, te imprimía un thumbnail y tú puedes entonces coger la foto, este, que querías y eso. Y después entonces mi primera cámara digital, yo la compré como en 2001, 2000, este, y fue una, era con un floppy disk, ¿ok? Esa cámara digital, yo andaba con un chorro de floppy disk y tú le metías, todavía la tengo por ahí, es una Sony Mavica FD90, 21, por ahí. Este, entonces, ¿qué pasa? En aquel momento ya había empezado a montar websites y me era, me pasaba mucho trabajo en poder tirar una foto, mandarla a revelar, escanearla y después subirla, ¿verdad? Aparte que si la foto salía bien, si no iba a ser la inversión de comprarme una cámara, este, digital, para poder, algunos proyectitos que yo hacía donde sabía, cuando estaba en la universidad, que eran de websites, no tener que economizarme todos los chavos y todo el tiempo. Y entonces, prácticamente, empiezo con la cámara Mavica, empiezo a tirar fotos ahí, yo no sé, yo la tiré, usaba en automático, con el tiempo se le hice a otras cámaras digitales y no es hasta que yo me mudo aislado en el 2012, que literalmente estoy tirando fotos con un iPhone, que tiene una foto con el iPhone del atardecer en la playa y alguien me dice, ¿tú me puedes vender esa foto para yo ponerla en mi sala? Yo como que, ¿por qué tú quieres esto? Si esto yo lo estoy compartiendo, porque a mi hermano le da frío en el norte con él y yo quiero que él sienta algo de la isla. Y entonces, empezaba la gente a darme compliments a través de Instagram, ¿verdad? Y entonces, decido coger un curso de fotografía y meterme un poquito más de lleno. Pero sí, yo tiraba fotos siempre, lo que pasa es que no conocía las reglas y no había estudiado nada de fotografía. En el 2012, empieza ese interés de otra gente de pedirme fotos, yo viendo conferencias, en un momento yo me gané una cámara con una Rico, que Rico, que aunque ellos hacen printer, empezaron con cámaras y con una point and shoot, a veces yo le sacaba un par de pesos a las fotos que yo tiraba. Así que decidí comprarme una DSLR y aprender cómo funcionaba el DSLR. Ya como para el 2014, 2015. Yo nunca había escuchado, Ibai, tú mencionaste, ¿verdad? 2000, 2001, yo tenía uno o dos años para esa época. Yo ni siquiera sabía que habían cámaras que tenían floppy disk adentro. Cuando tú lo dijiste, la estoy buscando aquí en Google, la Sony Mavica FD5. Y si alguien de mi generación me está escuchando y no sabe lo que es eso, eso es lo que parece un dinosaurio ante mi ojo. Sí, no, no. Curiosamente, yo estaba en un cliente, cuando yo era analista de seguridad informática, y había un muchacho que me decía, eso es imposible, yo todavía tengo la cámara ahí, y la llevé al cliente para que la vieran, y todavía funciona. Ahora eso sí, tú tiras una foto y te vas a joder, porque en lo que es eso, tira la foto, graba el floppy, o sea, se fueron 30 segundos, tú sabes, así que... Ese instant shot que estamos acostumbrados ahora con el iPhone, con una DSLR, tecnología, mano, eso es lo que causa. Y lo rápido que ha avanzado, ¿verdad? Así que... Cuéntame, ya en el 2012 empieza a haber una opción de fotografía como un método económico de tu poder seguir. Pero ya hacía websites también antes en el 2001. ¿En qué momento nace lo que es Lemonade? ¿En qué momento ya tú dices, sabes que vamos a incorporar esto y vamos a hacerle una agencia full-time? Ok, so, so, cuando yo busqué esa eficiencia para él, en el 2001, ¿verdad? No, 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 no en el 2012. Cuando me meto a estudiar fotografía, en el 2012. Pero, este, nada, yo, nosotros, yo, yo, yo estudié contabilidad, me fui a trabajar como contable, después terminé en una firma de contabilidad, se dieron cuenta que yo era un técnico y me empezaron, empezó a enseñarles a los que eran bien técnicos o digital. Y ahí, como tenía que aprender, como ellos tenían que aprender de mí, yo aprendí de ellos, me gustó un montón lo que hacía y me metí de lleno a hacer seguro informática y estuve haciendo eso como por 10 años. Cuando ya al final, este, cuando mi pareja se mudaba a Puerto Rico, las oportunidades que hay de trabajo yo encuentro que no son razonables, este, y decidimos montar un portal de empleo y esto fue para cuando pasó lo de la 27, en el 2009. Este, y el concepto era bien sencillo, yo simplemente quería, cuando yo me regreso a Puerto Rico, se me hizo bien difícil conseguir trabajo, porque hay muchos reclutadores que diferencian otros lugares en el mundo, incluye si de Puerto, Estados Unidos, este, te ponen como una base de datos y te llaman y te tiran al azar ahí, a veces hay una oportunidad de trabajo, si esa oportunidad cae. Cuando yo fui a Estados Unidos, yo tuve una oportunidad muy buena de tener reclutadores ayudándome a yo a aumentar la probabilidad de ganarme ese puesto. Y a mí eso me molestaba tanto que yo decía, espérate, igual que estos tienen una base de datos y a veces le crean una expectativa a fuerza a la gente, como yo conecto directamente el que necesita un empleado con el que necesita un patrón, ¿verdad? Y montamos este portal y el concepto era que mi esposa llevaba este, haciéndole resumen gratis a la gente y yo, vamos a empezar a cobrar porque la gente está haciendo trabajo con los resumen que tú estás haciendo. Este, y el concepto era de que, pues, podías usar la plataforma y nos daba una oportunidad de vender los resumen. Claro, eso no funciona así, porque como yo lo que montaba era websites para bandas y cosas así, este, pues no, pues no estaba tan al tanto de lo que es el conversion, ¿verdad? De convertir las personas a, este, y entonces estábamos hablando para una entidad, este, de pymes, de pequeños negocios, no me acuerdo cuál era el negocio, creo, asesión de pymes de Puerto Rico, o algo así, y nos invitan a hablar de cómo nosotros habíamos, utilizábamos Twitter, porque Twitter era bastante nuevo en aquel momento. Y yo llevo prácticamente una presentación y cuando la gente ve en la presentación, que mi website tenía de 50 a 70 mil visitantes por mes, este local, se les abren los ojos y dicen, como que, ¿cómo tú lograste esto? ¿Cuánto tú estás gastando en ads? ¿Cuánto? Y yo, no, yo no, yo no, o sea, nosotros ayudando a la gente en Twitter, se regó la voz que había un portal de empleo y todo el mundo estaba entrando a su información y usándolo. Y mucha gente consiguió trabajo y ayudó un montón de gente. ¿Qué sucede? Este, que entonces, cuando la gente se da cuenta que yo sé cómo trae el tráfico a un site, me empiezas a contratar para hacer eso. Entonces, ahí empieza a hacer el movimiento, porque yo, cuando me fui por mi cuenta en el 2008, era analista de seguridad y informática. Empiezo a hacer el movimiento, entonces, a dar consultoría, de montar websites y de dar esos servicios que son de mercado digital. Ahora, por ser aprontado profesional, como dijimos ahorita, empiezo a entrar a unos blogs, porque me empieza a interesar más el tema de mercado digital que la parte de seguridad. Y caigo en un blog de alguien que se llama Chris Grogan, que es muy conocido en la industria internacional de mercadeo. Y yo todos los días comentaba, y yo no sabía que yo era el único que comentaba todos los días allí. Este, y él siempre me ayudó un montón, me ayudó a yo a entender lo que era mercadeo digital y lo que se estaba formando, porque en aquel momento no se conocía así, simplemente todos estábamos experimentando. Este, y voy a una conferencia en Estados Unidos, que él corría, él hacía un evento en Boston, y curiosamente ahí estaban, o sea, hay gente bien importante que ha escrito libros de mercadeo, Gary Vaynerchuk, que es una persona conocida ahora. Este, y yo soy el único, que no soy del Northeast allí. Yo sobresalía, porque todos los que estaban ahí eran hispanas. Y Chris me empieza a presentar a toda esta gente, este, y al terminar alrededor de esa gente, pues yo termino siendo el puertorriqueño que todo el mundo conoce en ese ambiente. Este, o el hispano. Y este, y nada, Chris, como un año después, Chris me invita a trabajar con lo que era una agencia que él montó, y el concepto era que para ese momento las compañías grandes como Pepsi y otras, y otras, y otras, ¿verdad? Este, querían establecer políticas y procedimientos para protegerse en, en, en online y crear como que una uniformidad en la comunicación online, ¿verdad? Este, y como yo venía de un background de seguridad, de verificar y crear políticas y cosas así, pues entendía esto, pues me contratan, entro yo a establecer, a mejorar el proceso, a establecer políticas y procedimientos para, para marcas bien grandes con él. Este, entonces, pues en un momento yo tenía mis clientes, pero también trabajaba con él como, como partner. Este, y logramos hasta nosotros, cuando Gaby empezó la firma, que se viene Miriam, ahora, nosotros al principio le dimos algo de apoyo a él en esa área. Este, así que, pues por ese lado, pues empecé a trabajar con, con diferentes clientes, la mayoría en Estados Unidos, la era un cliente de Inglaterra, este, y lo que no me había dado cuenta era que estaba valorando todo eso, porque cuando nosotros escribíamos, la gente estaba encontrando el contenido, que es la parte de SEO, que es la que me, que me especializo ahora. El episodio con Raúl Colón continúa en menos de un minuto, pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador, Dyer Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dyer Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dyer Home se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta, porque tengo la oportunidad de probar combinaciones de alimento y platos, que nunca probaría si no fuese por Dyer Home, sea porque no tengo los ingredientes necesarios y quizás es que no sé hacer ni la receta. Por eso es que lo miro más como un estilo de alimentación y vida que como una dieta per se. Y si tú sigues tus próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. Número 1, entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2, elige el plan de tu preferencia. Número 3, dale checkout y completa tu orden. Número 4, espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5, disfruta de la fresca y rica comida que Diet Home tiene para ti. Para más información, entra ya a diethomepr.net o llama al 787-754-5616. Acabas de tocar el punto. Cuéntanos un poco qué es SEO en su básico y creo que por ahí le damos. Y entonces, ese concepto de SEO, ¿lo refinaste cuando estabas con Chris? ¿O ya era lo que tú venías trabajando en el side hustle? Curiosamente, lo hacíamos sin querer. Yo estaba haciendo cosas que ayudaban un montón y no sabíamos exactamente porque yo sabía montar websites, ¿verdad? Y en el 2001 me invitan a hablar en una conferencia que se llama Hispana, Seis en Los Ángeles. Yo llego allá y se pasaron de listo los organizadores y eso me encuentro para otro podcast. Pero entonces me dieron, de momento, como me dieron un montón de... La gente empezó a cancelar y me dieron un montón de charlas que yo tenía que hacer, like, from scratch. Y entonces literalmente me miran y me dicen, el más que sabes de SEO aquí eres tú, tú puedes dar la charla de SEO. Y yo como que, anda, mal carajo. Y recuerdo que llamo a Chris y le digo, Chris, ¿cómo tú me puedes orientar? Y yo me digo, que, mano, yo no entiendo esto a lo muy bien. Yo no me atrevo a recomendarte hablar de lo más básico. Entonces, curiosamente, yo recuerdo que yo creé una presentación de cómo crear una receta de SEO era como crear una receta de tostones. Como era un ambiente latino hasta lo otro, y me saqué de la manga y expliqué lo más básico que lo entendía, pero no entendía en profundidad lo que era. Y en ese momento, pues, me empecé a salir oportunidades y me di cuenta que prácticamente la razón por qué cuando yo aumenté el site fue porque todo es SEO. La gente buscando oportunidades de empleo y eso. Y entonces ahí empiezo a explorar un poquito y ya yo diría, como ya en el 2003 o 2014, me había cogido unos cuantos cursos y empiezo a dar lo que ya yo hacía, que estaba haciendo bien, y corregir lo que no estaba haciendo bien. ¿Entiendes? Porque lo estábamos haciendo porque estábamos creando contenido de alta calidad que la gente estaba buscando. Creamos el contenido de una forma que todavía es importante que la gente pueda leerlo, que la gente pueda interactuar con él, y eso nos estaba favoreciendo. Claro, si lo hubiese hecho ahora es distinto porque los search engines han cambiado tanto que ahora sería un poquito más difícil tomar ese approach y salir bien, ¿verdad? Pero para ir a otra pregunta. El SEO, en su esencia más básica, el SEO es que si tú ahora mismo estás escribiendo un blog post de este podcast y alguien quiera aprender un poquito de SEO, ¿verdad? Que aumentemos la probabilidad de que las personas encuentren este podcast y lo que tú has escrito, ¿verdad? Eso es su esencia. Aumentar la probabilidad que alguien te encuentre en Google, ¿verdad? ¿Por qué Google o Bing o cualquier herramienta de búsqueda importante? Antes, cuando tú tenías uno o dos años, antes de eso, habían otras plataformas que no hacían lo que hace Google. Google cuando cambió el ambiente que trajo un algoritmo para que la gente no pudiera burlar el algoritmo. Y burlar era que, por ejemplo, vamos a decir que tú querés irte de viaje para Jamaica y tú escribías, qué sé yo, viajes a Kingston, Jamaica, y de momento te salía, qué sé yo, dónde vendían lavadoras en Kingston, Jamaica. Y era porque venía la gente y metió un montón de keywords y entonces hacían que la herramienta de búsqueda se convirtiera en inútil. Cuando fundan Google, se funda con el concepto de que ellos van a tener un algoritmo que va a ser secreto y van entonces a asegurarse de que si alguien está buscando algo, lo encuentren. Y han protegido ese ecosistema desde que lo fundaron. Al proteger ese ecosistema, eso se convierte en una ciencia en tú determinar cómo es que tú te posicionas cuando alguien busca ciertos términos. Ayudó en algo esa explicación básica. Sí, incluso déjame traer quizá un tema, un minuto para irnos en una tangente rápido sin irnos en una súper tangente. Me parece bien loco que Google nace como una manera para evitar la burla de estos search engine sites, herramientas de búsqueda. Pero me parece tan locos que ahora en el 2021 salen herramientas como DuckDuckGo que están entonces democratizando ese acceso a la información ya que Google tiene ciertos algoritmos en place y esconden información y saben qué información restringir de lo que esté pasando a nivel mundial. Eso es como esta retórica de búsqueda de cuán cierta es. Creo que sería el término correcto, pero es medio loco, ¿verdad? Porque es un tema controversial también. Yo creo que, mira, y lo veo, yo tengo un concepto que yo le llamo, ¿verdad? Activism for Entrepreneurship, que es tú haces activismo siendo empresario, ¿verdad? Porque si tú no tienes dinero, tú no hay forma de tú poder ir a luchar, ¿verdad? Y yo como activista siempre veo las fallas bien grandes, especialmente yo que metí uno más hacia la izquierda, ¿verdad? Las fallas que hay graves en la comunicación de la izquierda, ¿verdad? Y te lo voy a poner en la roya bichuela. Yo tengo un amigo que tiene un programa en CNN que se llama United States of America. El primer episodio de él era, se llama David Kamado Bell, era él siendo un hombre negro visitando al Ku Klux Klan. Y claro, otro tema de otro día de cómo él llega a adquirir ese acceso y pues obviamente al Ku Klux Klan le gusta mucho las relaciones públicas. De facto, es que la CNN haciéndolo, pues asedieron. ¿Qué pasa? Si tú miras en ese programa, el primer episodio de él, que lo puedes encontrar en HBO Max o en Netflix y eso, si tú miras el primer episodio, es bien interesante ver cómo claramente la derecha ultra, ultra, ¿verdad? Los guays supremacias y eso crean contenido y lo hacen consistentemente aunque se vea bien jodido. O sea, a ellos no le importa. Ellos siguen sumando, siguen sumando, siguen sumando. ¿Y qué pasa? Siempre en la izquierda, por lo general, hay mucha gente que quiere perfeccionar tanto mensaje que entonces el mensaje nunca llega. O a veces ponen el mensaje tan elevado, que el mensaje no llega a los destinatarios que podrían conllevar. Y algo que hace muy bien la derecha es que lo vemos en el fenómeno de Donald Trump cuando él se trepa en poderes porque el mensaje es bien claro. Vamos a montar un wall y todos estos mensajes bien cortos que hasta un chamaquito de tres, cuatro años que apenas sabe inglés puede entenderlo, ¿me entiendes? Entonces, claro, no estoy diciendo que Google en algún momento quizás no benefició, ¿no? Pero aunque Google lo hiciera como quiera, la gente al no entender cómo funcionan estos sistemas se ponen desventajas. Porque si el Ku Klux Klan está creando cuatro o cinco pedazos de contenido, tiene diez podcasts que salen cada hora y los de la izquierda tienen uno que sale una vez al mes, pues mira, si tú eres justo, lo que va a salir ahí es lo de la derecha, ¿verdad? Entonces muchas veces se toman estas determinaciones, pero tampoco se hace nada para poder contrarrestar eso porque ya ellos no tienen la delantera que hay que trabajar, pero pues obviamente tienen otro objetivo y no le dan esa importancia. Eso siempre entra en el dilema de que sí, esto quizás puede ser que en algún caso, pero por lo general, aunque Google, si eso no fuera completamente verdad, como quiera también la desventaja porque no se crea suficiente contenido, ¿me entiendes? Y tú, bueno, tú mismo que sabes un poquito de crear video, tú mira los horrores, busca ver, entra a esos websites de Edwight Suprema C y tú, parecen websites que yo montaba mejor en el 99, o sea, al fin y al cabo ellos están creando y sumando contenido para ir para abajo y pues eventualmente ganan la pelea, pero yo creo que hay que tener esa conversación de, si tú quieres posicionarte bien ahí, tienes que hacer el trabajo y tienes que asegurarte que ese mensaje llegue a las personas que tienen que llegar. Es un juego de números, definitivamente, es volumen, y ese es el juego de YouTube, que YouTube, ¿verdad? Podemos hablar de el SEO un poco, que también entra en YouTube porque YouTube es de Google, pero tú tienes, tú tiras un video a la semana y vamos a usar Logan Paul, que yo creo que es la figura de YouTube que más ha estado en las pasadas semanas en boca, pero Logan Paul tira cinco videos a la semana. En Discovery, cantidad de personas que van a darle share, cantidad de personas que van a verlo, cantidad de controversia que va a crear, es significativa a tu tirar uno a la semana. Entiendo que hay creadores de contenido que están tirando dos, tres videos al día. So, es definitivamente un juego de números y de alcance. Y cuando mira comportamiento, ¿verdad? Porque si tú sabes que todos los días él va a tirar un video, pues tú haces la costumbre de ver el video, ¿verdad? Pero el que no subió un video en dos meses, tú no sabes. Y pues cuando lo subió, quizás no lo vi porque no tengo la costumbre de verlo, ¿me entiendes? Y entonces hay tantos factores ahí y qué bueno que tú traes el caso de Logan Paul. El otro día yo hablaba con alguien porque esa persona se acababa de enterar lo que eran los incubators y todas estas oportunidades que hay para tú empezar un negocio ahí, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Hay muchas rutas que tú quieres tomar. Igual, yo en el activismo ya aprendí que todo el mundo lucha de diferentes formas. Los negocios igual, todo el mundo ha hecho su negocio de diferentes formas. Pero a veces a mí me preocupa mucho que las personas paren el momentum para meterse en una incubadora cuando la incubadora lo restringe, ¿verdad? Entonces tú tienes fenómenos como Logan Paul que más anormal no pueden ser en cuanto a crear contenido con controversia y han montado modelos de negocio sumamente exitosos sin tener esa infraestructura. Y lo uso como ejemplo, no le estoy tirando las incubadoras, don't get me wrong, pero a veces veo que hay personas que pueden, porque no los hace estar en un programa o algo así, como que es como un grama, ¿no? Es que hay otras rutas, tú sabes. Y entonces, claro, no soy fanático de Logan Paul por lo que represento y eso, pero también si uno puede echarse para atrás, y lo que hablamos ahorita de si alguien está de otro lado y eso, ver que yo puedo aprender de él, pues mira, todas las cosas que tú dijiste y otras cosas también que lo hace muy bien, es lo que lo tiene trepado. ¿Y cómo tú lo contrarrestas? Pues consiguiendo a alguien que tenga buenos valores contigo y tenga la disciplina y la creatividad de Logan Paul, ¿me entiendes? Y que también pueda crear una audiencia que lo siga. Y súper de acuerdo, y eso que tú mencionas es bien importante, quizás a ti no te agrada la persona, qué sé yo, vamos a poner un Mayweather, quizás a ti no te gusta comer Mayweather, lo flashy que es, lo bocón que es, los problemas que se ha buscado, pero tampoco podemos negar que a nivel de marketing y cómo hacía sus estrategias de boxeo y las peleas que tomaba y todo alrededor de él, pues definitivamente era algo de admirar. Te guste o no, hay unos valores y hay ciertos pilares dentro de su sistema de negocio, que tú dices, coño, en verdad, eso está chévere y eso puede servirme a mí también. Sí, sí, y también disciplina, ¿verdad? Ah, que esa disciplina se aplica para lo que quizás tú no estás de acuerdo, pero al fin y al cabo, mira, los negocios más exitosos con los que yo he trabajado, ¿de acuerdo o no? Es disciplina. Nosotros montamos la marca de un camión de comida bien famoso en Nueva York, un camión de comida griego. Ya no trabajamos con ellos, porque obviamente, pues, los valores de ella eran distintos de nosotros y aunque trabajamos por siete años en conjunto, llegó un momento que we parted ways, pero yo, para poder, yo cuando me meto un, cuando agarro un cliente me gusta aprender lo máximo de ellos. Llevo un momento que, pues, a través de online no podía. Yo decidí irme una semana para el camión de comida a ver cómo operaban y eso es un caos, hijo de puta, o sea, eso es un caos, cabrón, o sea, eso es una cosa ridícula y es un caos de consistencia. La gente esperaba una hora para ordenar comida y eso fue troco, o sea, en Nueva York, habiendo otras opciones porque era bien famoso. Y entonces, imagínate, en una hora, si tuvieras con la rapidez que ellos atendían los clientes, pero, bueno, había unos procesos sólidos y una consistencia y para mí, las cosas que son repetitivas, eso para mí, eso para mí es caos. O sea, a mí, yo no puedo, eso para mí, el infierno para mí sería que me pongan a hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque no me gusta. Pero cuando tú miras por qué ellos eran bien exitosos, por qué hacían lo mismo, todas las mañanas se levantaban a las 3 de la mañana para agarrar su espacio en Manhattan y hasta las 2 del mediodía estaban ahí, dale que dale con lo mismo. Y era bien curioso porque el dueño, que era el que estaba de frente usualmente, ahora hay más camiones, él venía y se acercaba a una muchacha que se acababa de hacer las uñas y decía, ay, mira, tienen las uñas distintas, hoy te cambiaste y ya, como que en Manhattan, que a todo el mundo, nadie le importa nada, que el tipo que está en el camión de comida reconoció que tú hiciste un cambio, ya, olvídate, no iban por otro camión. Lo curioso era que si la número 95, él le decía lo mismo y era hasta ahí el repetitivo, o sea, él tenía su receta de cómo hacer sentir bien a sus clientes y si tú te quedabas ahí todo el día, tú veías que le estabas diciendo lo mismo a la gente. Claro, como la gente venía en diferentes instancias, no se daba en cuenta, porque ellos no interactaban entre otros, pero todo el mundo se iba con ese, ay, qué chévere, mira, se acordó de mí, se acordó que es mi cumpleaños de una semana, todo lo que sea, se acordó lo que yo pido. Y cuando tú miras, era esa disciplina de tú tener esa información aquí para poder ayudar a algún cliente, aparte de los procesos de negocio que tienen que ver con la preparación de comida y eso. Pero, bueno, qué mejor ejemplo de ser repetitivo y disciplinado que ese, que tú tienes que hacer eso todos los días por el resto de tu vida, tú sabes. Y más en un food truck como Nueva York, que al día de hoy la competencia de los food trucks es tan y tan grande, que entiendo que hay hasta licencias que no te permiten poner más food trucks actualmente, ¿entiendes? Es una demencia. Es una demencia y aunque tengas licencia te meten boletos de tráfico, o sea, mi cliente tenía que ir una vez al mes a pelear boletos de tráfico porque le daban uno todos los días. Eso es como que es una mafia, ¿verdad? Dentro de, behind the scenes, aparte de la parte de las licencias. Pero al fin y al cabo, para mí era admirable que él podía hacer eso todos los días, todos los días, todos los días por año. Y pues por eso es que por eso es que él es súper exitoso. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Los otros camiones que nacían en eso generaban quizás medio millón de pesos al año. Él generaba casi cuatro millones de dólares al año. Vendiendo comida griega. Y no era comida griega, era comida griega, igual que fue la cacería criollizada, era comida griega hecha para los gringos porque, o sea, si tú pruebas comida griega, comida griega por lo general es bastante saludable y no. Él tenía opciones que si tú le llevas a un griego no iban a comer. Porque era un insulto lo que él estaba sufriendo. Lo que pasa es que estaba hecha para ese ambiente, ¿me entiendes? Sí, eso, eso tiene una palabra y no me acuerdo, pero es casi la, hermano, el merge, ¿verdad? De lo que es el origen de esa comida del país. Entonces, con una americanización y unas culturas nutricionales del americano que son bastante particulares en sí. Porque al americano no le encanta comer saludable. O no lo han indoctrinado a comer saludable. Porque decir que no quieres es bien irresponsable. Yo siempre he pensado que la construcción de la pirámide alimenticia aporta muchísimo al estilo de vida actual de fast food y de, pues, hermano, de obesidad que tienen los Estados Unidos. Ajá. Así es. Entrando un poco más ya en SEO, Raúl. Te hiciste un comentario de que el SEO actualmente entra en lo que son estrategias de marketing digitales y es una herramienta de tú adquirir tráfico, de adquirir clientes y de adquirir reconocimiento a través de una, un search engine, una herramienta de búsqueda. Pero para compañías que están empezando, o que quizás que no están empezando, pero no tienen una estrategia de SEO en lugar. ¿La estrategia de SEO debe girar alrededor de una estrategia de marketing que ellos tengan previamente? ¿O crees que la estrategia de marketing que tengan debe girar en torno a un SEO que estén desarrollando? Todo depende del negocio, ¿verdad? Pero también hay que, hay que, hay que, lo más importante es qué recursos tienen, ¿verdad? Y el otro día yo hablaba como yo tengo una clienta que la voy a mencionar, se llama Kevin Fons y es una fotógrafa de bodas local. Ella, a través de su disciplina y consistencia en crear buen contenido en el tema de bodas, ella, ella está compitiendo con los grandes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Y les voy a dar un ejemplo. Si tú eres fotógrafo de boda, todo el mundo quiere competir para posicionarse en el keyword de fotógrafos de boda, fotógrafos de boda a Puerto Rico, bla, bla. Y en el SEO es bien importante medir dos cosas. ¿Cuál es la cantidad de búsqueda y cuál es la competencia que hay para tu posicionarte ahí, ¿verdad? Porque si hay poca búsqueda y hay mucha competencia, pues mira, a mí te busca tratar de dominar otro término, ¿verdad? Especialmente si estás empezando. ¿Qué sucede? Con Camin nosotros hemos usado una serie de tácticas que en sí se convierte en una estrategia más grande, que es de buscar y dominar temas de bodas, ¿verdad? No estamos hablando de fotografía de bodas, estamos hablando de que si tú pones Puerto Rico wedding venues en cualquier browse, en cualquier search engine, lo más probable es que Camin te va a salir una o dos veces en las primeras 10 posiciones, ¿ok? Y cuando hablo de posiciones, cuando usted abre en Google, Google le va a dar 10 posiciones y después baja a la segunda página, ¿verdad? So, es bien importante que tú salgas en las primeras cuatro, worst case en ayuda, salgas 10 todavía, estás en juego, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay un efecto psicológico en lo que pasa con Camin. Camin es una pequeña empresaria y si vamos a decir, alguien quiere hacer un destination wedding y no sabe nada de Puerto Rico y pone Puerto Rico wedding venues porque cuando tú bregas decido tienes que bregar la parte de quién es tu cliente, que eso tiene que ver también con la parte de tú vas a ser tu buyer persona y esas otras cosas. Si tú estableces y dices, ok, mi cliente está en Oklahoma y quiere casarse en el Caribe y va a escribir Puerto Rico, le importa ver el venue primero. Pues nosotros empezamos a dominar los términos de wedding venues. Si tú escribes Puerto Rico wedding venues vas a ver que sale Discovery Puerto Rico que tiene un presupuesto millonario de advertising, ¿verdad? Tienes Wedding Wire que es un website que domina el mundo de la boda globalmente. Tienes, por ejemplo, en algún momento la concha, la concha últimamente se cayó de ahí, pero tienes empresas que están metiéndole cientos de mil o millones de dólares a un término y de momento está Camin con dos posiciones ahí en la 3 o la 4, la 4 o la 5 y cuando como el consumidor es mucho más inteligente dice, bueno, Discovery Puerto Rico me va a decir que me voy a casar a Puerto Rico porque eso es lo que hacen ellos, ellos venden a Puerto Rico. Wedding Wire, el que está ahí posicionado es porque pagó por estar ahí. Ahora, esta muchacha no sé quién es, déjame ver quién es. Y entonces si tú miras en esa lista, todos son nombres bien grandes y ella sobresale porque la gente dice, el consumidor inteligente dice, oye, espérate, esto es una fotógrafa, déjame ver qué ya dice este venue. Y entonces es una, es como que alguien independiente que está dando una reseña sobre el venue, pero al fin y al cabo te está vendiendo sus fotos, ¿viste? En el venue. Entonces nosotros fuimos trabajando una serie de estrategias de pensar en su cliente y cositas rápidas. Antes a Camin, pues era más, pues entendemos que el consumidor estadounidense compra más rápido que el consumidor puertorriqueño, pues Camil tiene una estrategia de que los espacios que se le quedan, esto es antes de pandemia, puede ser que ella cambia. Camil apoya a los puertorriqueños. Si tú eres puertorriqueño y te vas a casar con Camil y estás aquí, pues ella te da un precio por ser local, ¿me entiendes? Y eso es como que algo bien genial que no hacen muchas empresas. Pero ¿qué sucede? En sí es que los espacios que agarran los puertorriqueños fueron espacios que no se le podía vender a nadie. No estoy diciendo que si tú compras antes, claro, ella te da el precio igual y lo honra, pero cuando tú empiezas a mirar conductas y comportamientos, en un momento dijimos, ok, ya tenemos estos cuadrados, ya te están contratando mucho antes, ¿qué más hacemos? Pues entonces vamos a ver, un fotógrafo de boda solamente lo contratan una vez, ¿verdad, Jason? Porque si tú te casaste con un fotógrafo de boda y te digo, ese no vas a traer el mismo fotógrafo de boda que te tire, ¿verdad? Pues hay tres cosas que se tienen que trabajar en el medio que son las cosas más básicas. Lo que es Frequency, las veces que tú puedes hacer una interacción con un cliente, lo que es el Rich, a quién tú puedes llegar, ¿verdad? Y el Gil, cuánto tú le sacas por transacción, ¿verdad? Pues qué pasa, en el parte de fotógrafos de boda, lo más que tú puedes hacer es tratar de agarrar ese cliente mucho antes. Camil es bastante famoso en las redes sociales, que hay muchas que le dicen a sus novios, si tú me vas a comprometer, es mejor que Camil esté ahí en engagement. Entonces empezamos a crear contenido que es para ayudar a muchachos que quieran comprometer a su novia, ¿verdad? O viceversa, somos bastante inclusivos, no tiene que ser, puede ser chica, chica, chico, chico, whatever. Pero creamos un material que ayude a cómo escoger el engagement en eso. Pues entonces ya estamos agarrando el cliente en un proceso mucho antes de donde la habían contratado. Ni tan siquiera saben, ni tan siquiera está oficial la boda y ya está, ya le pagaron a Camil para que tire la foto del engagement, después se hacen fotos quizás de pareja y después entonces se hacen fotos de la boda. ¿Dónde trabaja eso? Pues mira, tuvimos tres oportunidades para venderle algo, pero lo más importante es que ahora las fotos de la boda al final quedan excepcionales porque ya Camil conoce el cliente, conoce lo que le gusta, ¿me entiendes? Eso como que ahí tú vas utilizando el SEO para integrarlo al resto de los procesos de negocio y ver de qué manera tú sigues optimizando el negocio, ¿verdad? Eso, claro, con Camil es un fenómeno de atrás de eso porque ella escribe muy buen contenido y lo hace consistentemente y por esa razón ella también domina una cantidad, no sé, estamos hablando de que él tiene chiquilla dominada como 3.000 términos de boda que tienen que ver con Puerto Rico, porque son diferentes variaciones y eso. Pues mira, ¿qué pasa? Si tú eres una empresa y tú tienes pocos recursos, hay mucho cuidado en empezar a invertir en Google Ads. Google Ads es un monstruo que te puede chupar el presupuesto y no darte ningún resultado. Facebook Ads se coge los chavos y te hace creer que estás sacando la ventaja, pero bota los chavos igual. Pero si tú tienes tiempo y que deberías tenerlo como quieras porque tú creas contenido que esté optimizado para llegar a tu audiencia y después si quieres invertir en Ads, curiosamente si tú eres CEO del site está bien, entonces lo hace, te sale más barato. Eso no tan solo tienes una oportunidad de atraer clientes que son consistentes, ¿verdad? También tienes la oportunidad que si tienes que comprar anuncios por una campaña, pues te sale más barato, ¿verdad? Y te da mejor resultado. Y termino con esto. Hay una diferencia entre el mercado tradicional y el mercadeo nuevo, ¿verdad? Lo que es mercado digital. Mucha gente utiliza tácticas de mercadeo tradicional en las redes sociales y ahí es donde se quedan guindados. Un esfuerzo de CEO es más alineado con lo que yo llamo el ecosistema de mercado digital, que cada vez que tú creas un pedazo de contenido, tú empiezas a agarrar terreno sobre eso y se convierte en un activo. Así que si tú escribes 10 blog posts de tu podcast de diferentes temas de negocios atrayendo gente, cada tema te va a servir como si fuera una antena para atraer gente que te puede interés, ¿verdad? So cada vez que tú haces un pedazo de contenido, tú empiezas a aumentar tu reach. ¿Qué pasa? Si tú compras un app de Facebook o de Google, solamente ese app te va a tener un pico y te va a bajar y el tráfico se fue. Por esa razón para mí es bien importante que se cree contenido, que se toque el tema del mercado digital de una forma moderna y que se usen tácticas de mercado tradicional siempre y cuando se entienda que son más costosas y conllevan más recursos. ¿Cuál es el error más común que tú has visto que hacen pequeños comerciantes al momento de empezar su estrategia de SEO? Aparte de que muchos no tienen, ¿verdad? Yo creo que ese es el primer error. So dos cositas. Una es que, por ejemplo, si tu podcast se llama mentores en línea, ¿verdad? So quieren entonces dominar el keyword de mentores en línea, pero la probabilidad es que Google como quiera, como tú te llamas así, te va a dar ventaja, ¿me entiendes? Y te voy a dar un ejemplo. El otro día vamos a decir que tú quieres escribir, tú quieres enseñar a la gente cómo hacer un podcast y vender un curso de cómo tú hacer un podcast, ¿verdad? Pues entonces tú tratas de dominar el tema mentores en línea, ¿no? Tú tienes que dominar temas que digan cómo creo mi propio podcast, cómo yo monetizo mi podcast, cómo yo busco auspiciar de podcast. Y entonces tú tienes que crear una serie, un ecosistema de términos que apoyen esa meta grande, ¿verdad? Y entonces ir agarrando tráfico por ese lado, porque eso también permite, ya son tan inteligentes que saben creacionar términos y dicen, Jason está hablando de cómo tú montar un podcast, vamos a darle beneficio a Jason en todos estos términos. Ese es un problema serio que entonces están enfocados en su nombre, su branding, todo lo otro, aunque nadie los conoce, que entonces pierden mucho tiempo todo el mundo agarrado en una posición que no sirve de tanto, porque seguro, si yo pongo mentores en línea a Puerto Rico, mentores en línea a Jason, vas a salir primero porque es tu nombre. Lo más importante es agarrar gente que no conoce de tu trabajo y llegar a ellos de forma orgánica. Y lo más interesante de esto es que esa gente llega buscando una solución que ya tú le estás proveyendo. Eso, la conexión es un poquito más íntima que cuando tú tratas de comprar una noción. Esa es una. Entonces, el segundo es que van y entran al browser de ellos y dicen, ponen Google y dicen, ah, no, yo salgo primero. Y bueno, si tú entras a, si yo entro al emailing.com todos los días porque tengo que hacer cambio al site, ya el search engine sabe que yo prefiero entrar a al emailing, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo busco fotógrafos de boda en mi browser, pues van a salir mis clientes que son fotógrafos de boda. Pero eso no significa que si alguien está buscando mi compañía en, si alguien está buscando fotógrafos de boda en Nueva York, va a salir mis clientes. Me sale a mí porque el search engine me da por proximidad y por otros términos y por mi comportamiento. Así que cuando vayan a buscar dónde están posicionados y cualquier persona se puede contactar conmigo, yo hago unos accesos más rapiditos de dejarte saber dónde está tu website. Es muy importante que estén usando las herramientas de terceros o por lo menos abran el browser en el formato privado, ya sea si estás en Firefox, se llama Project Mod, si estás en Chrome incognito y si tienes hasta un VPN que puedes burlar hasta dónde estás, ¿verdad? Que no sepa lo que es un VPN, es un método que tú conectas de una forma más segura al internet y puedes hasta burlar dónde estás en la localización. Y entonces escribes tu nombre, puede ser que es más probable que te salga un resultado objetivo que el que ya tú vas creando por tu comportamiento. VPN, Virtual Private Network, ¿cierto? El acrónimo. Otro mini paréntesis. Supuestamente, yo no lo he utilizado todavía, esperemos que en los próximos meses, mientras baja un poco la pandemia, podamos volver a buscar Google Flights y todo lo que son pasajes. Pero me han comentado que si utilizas VPN para buscar pasajes, también puedes conseguirlo más barato, porque los pasajes están destinados por precios, pues basado en tu localización, que esos son pequeños hacks de viajeros que dicen que funcionan. Yo nunca lo he utilizado, pero again, eso es lo que me dicen. Funcionan con algunas aerolíneas. Yo soy bien fanático de JetBlue, con JetBlue no te va a funcionar porque JetBlue no usa esas tácticas nebulosas. Me jodí. Así que si tú estás en Expedia o algo así, si vas a viajar, por ejemplo, si tú vas a viajar a Miami y tú pones el VPN en España, pues entonces ellos dicen, wow, esta persona para llegar hasta acá ya tiene que gastar un montón de chavos, vamos a darle una mejor oferta. Entonces tú puedes poner Puerto Rico a Miami y te va a salir más barato si estás usando otras aerolíneas. Pero por lo general, JetBlue es bueno porque no te está burlando, es bastante transparente el precio, pero te sirve para otras cosas. Juan Realista, tú mencionaste que el Search Engine Game y Optimization definitivamente ha cambiado en los pasados años. Mientras más personas entran a los rankings, mientras más personas siguen optimizando esta estrategia, pues el juego se convierte en mucho más complicado cuando tú empezaste en el 2012, 2014, en esos inicios de esta estrategia. ¿Cuán realista es para alguien que no está con un experto en este caso como tú, que al final nos puedes decir cómo te pueden contactar, redes sociales, emails, etcétera? ¿Cuán realista es entrar en esa primera página de Google? Que yo creo que eso es lo que todo el mundo hace. Yo creo que bien poca gente pasa de la página 2 o 3 buscando. Yo me siento como un héroe cuando llego a la cuarta. Me siento, ha hecho orgulloso de mí mismo que me gusta tanto lo que estoy buscando. Sí, sí. Yo creo que las redes sociales han nivelado el juego porque igual que antes tú salías fácilmente porque había menos contenido, ¿verdad? Ahora también la gente le da tanto cariño a las redes sociales que caen en lo que hablábamos de crear estrategias de mercado tradicional en plataformas que no son de mercado tradicional, ¿verdad? Que entonces pierden la oportunidad de que el contenido esté en un lugar donde se encuentre. Y a lo que me refiero es que muchas veces cuando yo empiezo con un cliente me dicen, yo no tengo contenido para el website. Y cuando yo voy y entro a su Instagram, a su Facebook, hay contenido de más. O sea, porque se han dedicado a documentar en estas plataformas que ellos no tienen ningún tipo de control y siguen cambiando su arco ritmo y eso, obligando a uno como comisidente a pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de la gente toma esa ruta porque muchas veces a veces la gente se enfoca tanto en su ego y no en los resultados. Nosotros buscamos eficiencia y buscamos medir resultados. Ahí está el bacramio de negocios, ¿verdad? Y yo creo que rara la vez, y te digo, el ejemplo, a mí me encanta usar los ejemplos fotógrafos porque los fotógrafos son bien técnicos, los fotógrafos, sí, they grasp these concepts a la mayoría de la gente. Si yo puedo posicionar a mis clientes en fotografía, sí, o fácilmente, si alguien tiene algo de conocimiento y aprende, puede hacerlo en otras industrias. Porque, por ejemplo, trata de buscar un website de abogados. Todas las veces están todos jodidos. A veces es más de decir dónde estudiaron y de echárselas que resolver el problema que tú estás buscando, ¿verdad? Igual con contables. Y así puedo decir una lista de oficios que no le dan el cariño al website porque le está yendo muy bien y no tienen la necesidad de contratar a nadie, ¿verdad? Pero, otro ejemplo, yo tengo clientes que son personal training, pues lo más probable es que mis clientes están saliendo en todos los términos de personal training a vivir y por haber, porque todas las otras personas de training lo que están más enfocados es que le den likes en Instagram y aumentar esa audiencia allá, aunque esa audiencia sea superficial y muchas veces ni los puedes contratar, ¿verdad? O sea, como que yo creo que si tú, aunque no tengas a alguien como yo, si tú puedes aprender lo básico, bueno, puedes hacer un montón de daño. O sea, daño en el sentido de que puedes agarrar el terreno rápido y aquí hay unos cuantos fotógrafos que yo creo que están trabajando por su cuenta y, bueno, a veces me tengo que irle tú a tú con ellos. Claro, yo sé cómo cogerle la delantera porque a esto yo me dedico, ¿verdad? Pero igual cualquier persona, si un fotógrafo lo puede hacer aprendiendo las cosas más básicas, cualquier persona en cualquier negocio puede, a través de coaching o con un tutorial y eso podría coger la ventaja bien fácil. Y lo más importante es lo que dije ahorita, o sea, la historia del sitio de Camila es que ella no gasta nada en ads y está compitiendo con los grandes porque no hay forma que Camila pudiera competir con el presupuesto del DMO de Puerto Rico en cuanto a destinación de boda, no hay forma. O sea, tú tienes que buscar dónde tú quieres pelear y para mí el SEO es tan importante para pequeños negocios que es donde prácticamente crea un ambiente equivalente donde tú tienes una oportunidad. En otras no, porque en otras tienes que irte a peso a peso a cuánto puedes gastar en Google Ads, Facebook Ads o lo que sea. Y es que también yo creo que Google Ads y Facebook Ads se han convertido, no sé si es porque la cantidad de gurús, entre comillas, que hay ahora en las redes sociales, que todos son expertos vendiendo cursos de ads, pero se ha convertido como la manera de make fast money. Vamos a llevarlo rápido, a hacer más market, pero también hay una realidad es que esos mercados de Google Ads están influenciados por las otras cantidades de personas que estén invirtiendo dinero. Entonces, como pasó el pasado noviembre, hay veces que, digo el pasado noviembre, que fueron elecciones en los Estados Unidos, creo que en total entre Trump y Joe Biden se gastaron como medio billón de dólares en anuncios. Tú coges esa cantidad de dinero que está haciendo un influx y descuadras los CPM, descuadras los CAC, descuadras todos los números para pequeñas compañías, porque hay tanto dinero y tanto anuncio corriendo en la calle que obviamente le van a dar prioridad a la persona que más dinero esté poniendo en estas plataformas para darle visibilidad a sus anuncios. Que eso es algo que yo creo que el SEO tiene como beneficio, que no depende, bueno, aunque obviamente depende de otro externo y como otras websites estén utilizando el SEO, pero depende más de tu resultado y de tu optimización que de simplemente ponerle dinero a correr. Lo que pasa es que también, ¿verdad? El problema ahí está en dos cosas, que muchas, ¿verdad? El ejemplo que tú pusiste es oferta y demanda, o si mucha gente está pagando mucho por algunos anuncios sin saber lo que estás haciendo, que eso pasa, pues entonces hace que todos los otros anuncios suban, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Muchas veces el que se va por la ruta de Google Ads o Facebook no quiere pasar el trabajo al SEO y también su site. Google sabe que el site no está optimizado, o sea, Google dice, si yo voy a enviar alguien para allá y voy a sacrificar mi confianza con esta interacción que tiene mi cliente, que es el que usa el search engine, yo te voy a cobrar más a ti porque tú no tienes eso en orden, ¿me entiendes? Entonces eso se mezclan dos cosas. El factor que el website no está optimizado, no está hecho bien, y Google sabe que ese website está jodido, y como sabe que el website está jodido, te va a cobrar dos o tres veces lo que te cobraré si estuviese bien. Entonces, es como que, ¿verdad? El compounding se une, porque entonces está el factor de que el que coge para Google Ads es el que no quiere pasar el trabajo a crear contenido y optimizar su website, y suelta dinero, y entonces Google dice, ah, bueno, aquí hay un montón de gente que tiene la UGC esto jodido, vamos a sacarlo a los chavos. Y, bueno, o sea, estos sistemas ya están creados, igual que cuando tú coges un juego, se te hace difícil soltarlo, para ellos identificar quién es el que no quiere pasar el trabajo, ¿oíste? Y quién está dispuesto a soltar el chavo. ¿Quién piensa que con tirar dinero del problema se resuelve? Y, claro, si tuvieras un montón de dinero lo puedes resolver, pero el problema es que hay otras formas de hacerlo, y el mejor ejemplo en la política es EOC, Alejandro Casi Cortés. Alejandro Casi Cortés en una entrevista dijo que trató de ayudar a otros demócratas a poder posicionarse, y a todo el mundo que EOC ayudó, ganaron su espacio. Algunos que le dijeron que no hay EOC, perdieron, ¿por qué? Porque EOC sabe cómo llegar a, cómo pelear contra los grandes. Tú sabes, siendo él y teniendo su forma, tú sabes, y pues tácticas que usó, meterse a juegos como Animal Crossing, a interactuar con sus destos, usar Twitch como una plataforma que es de gamers, pero para llevar sus políticas, y ella le está dando una audiencia que es bien leal a ella, y esa audiencia, como es tan leal, pues se ríe a la voz, ¿verdad? Y pues, si tú quieres pelear peso a peso, pues tienes que ver con, tiene que ser que tú tengas más chavos que te contrincantes, ¿me entiendes? Si EOC hubiese tomado esa ruta, hubiese perdido, porque EOC tiene menos dinero, pero al revés hay gente que la quieren sacar y le meten más chavos para tumbarla, tú sabes, así que eso es un buen ejemplo, no tan solo de negocio, sino de política, que si tú tomas la ruta orgánica, es más difícil que el poder capitalista te hunda. Y digo capitalismo bestial, no es que yo soy anticapitalista, es que es una realidad. No, súper de acuerdo. Mencionas la creación de contenido, que es importante cuando hablamos de SEO. ¿Cuál quizás serían tres recomendaciones que tú le darías a cualquier persona, en este caso por contenido, me imagino que estamos hablando de blogs escritos, que al fin y al cabo lo que te da contenido y lo que te da palabra al website. Pero, ¿cuáles serían tres recomendaciones al momento de crear contenido para optimizar el SEO que tú le darías a nuestro de escucha? Primero, conocer quién es tu audiencia, ¿verdad? Si tú sabes quién es tu audiencia, sabes a quién le estás escribiendo, ¿verdad? Segundo, usar herramientas como el Google Keyword Planner que te ayuda un poco, pero claro, hay otras herramientas que te ayudan a determinar, porque a veces cuando somos bien apasionados a un tema, le llamamos a una cosa de una forma, pero el cliente tío está buscando eso de otra forma. Es cuestión de buscar herramientas que determinen dónde está la búsqueda de ese término, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo. En inglés, los fotógrafos que hacen fotografía de familia, hay una diferencia bien grande si un fotógrafo pone motherhood photography a maternity photography, ¿verdad? Por alguna razón, una domina más la otra. Y tú sabes, un fotógrafo que le esté llamando maternity, ¿verdad? Puede ser que esté perdiendo, o sea, para que tengas una idea. Hay mil personas que buscan maternity al mes y hay quizás 50.000 que buscan motherhood. Pues entonces tú tienes que buscar cuál es el término que más búsqueda tiene y optimizar hacia ese término, aunque termines diciendo lo mismo, ¿verdad? Eso es el segundo, ¿verdad? Uno es, háblale a tu audiencia, lo segundo es, ¿verdad? Buscar, asegurarte de que lo que estás escribiendo la gente lo esté buscando si tiene un propósito de negocio. Y tercero es que, bueno, que escribas de una forma genuina, que no te pongas a empujar keywords y tácticas que se usaban que nunca funcionaron muy bien, porque hay gente que entonces quieren escribir sobre, vamos a decir, quieren escribir sobre, pues lo mismo, quieren dejar saber, entonces puedes maternity 40 veces en el contenido y la gente como que, espérate, esto no hace sentido. Y es como robótico. Y el Searching in Jack, los Searching in Jack tienen AI que saben si tú estás escribiendo de una forma que es un poquito más familiar, más a tono, a tú estar escribiendo robóticamente. Y aunque eso falle, el humano cuando entra, si ve que el contenido no hace sentido, se te va. Y eso también es otro factor que afecta al SEO. Si alguien entra al site tuyo y el Searching in te lo envío y se fue rápido, el Searching in Jack sabe que se te fue rápido, sabe que entonces la persona no encontró, o entiende que la persona no encontró lo que quería. Así que simplificar y que ese mensaje sea bien claro para tu audiencia. Raúl, ya estamos casi terminando en línea. Una última pregunta y a nivel de SEO. ¿Funciona igual el SEO en inglés que en español con estos Searching? Funcionan iguales. O sea, los términos son iguales, las métricas son iguales y eso. La diferencia es oferta y demanda. En inglés hay una cantidad de contenido mayor a la de español. Así que, en esa métrica, si tú estás mirando dónde hay más oportunidades, ahora mismo en español, porque hay mucho menos contenido en español. Así que estás compitiendo con menos gente. ¿Entiendes? El otro día yo hablaba con un cliente que está pensando traducir el website a inglés y yo como que, bueno, cuando optimizamos en español, que es donde está, ya tú lo tienes en español, nos encargamos de inglés. Pero si tú te pones a traducir ese inglés y no optimizas, te vas a pegar un tiro en el pie porque tú empiezas a competir en un ambiente más altamente competitivo y tu contenido no está optimizado. Para contestar tu pregunta, para mí la única diferencia es que hay porque yo puedo aplicar lo mismo todo, pero la diferencia ofertir demanda y hay más demanda en español y menos contenido porque también hay mucho más hispanoparlante. Por ese lado, esa es la única diferencia. Así que si alguien va a escribir contenido y nosotros que somos bilingües, pues aprovechen de también crear contenido en español. Es que lo acabas de decir, yo creo que es una de las... Tenemos una súper ventaja y es que la mayoría de nosotros, creo que también decir la mayoría de una posición de privilegio, pero una cantidad de personas en Puerto Rico son bilingües y quizás las personas que están buscando tu negocio también lo sean. Y a veces en Puerto Rico, como tenemos esta cultura pues por situación sociopolítica de a veces nos gusta hablar más inglés y nos gusta tirar el pan norte o nos gusta que todo sea en inglés porque sea un poco más profesional, entre comillas, eso es lo que pensamos nosotros los boricuas. Pero si tenemos la ventaja de poder hacerlo en español, que es el idioma que dominamos, el idioma que quizás podemos tener más... ¿Cuál es la palabra? El más domínio al fin y al cabo de vocabulario, de temas, de cómo podemos profundizar. En mi opinión, Jason Ramos piensa que deberíamos utilizarlo a nuestro favor. Si ya tenemos el español en nuestro lado, pues vamos a darle con las dos manos. Completamente de acuerdo. A veces como que se nos olvida. Mira, esto es un problema y disculpa que cambie el tema un poquito, pero tiene que ver con esto. Nosotros los humanos y digo humanos porque pasa en todos lados. Tenemos recursos que a veces despeliciamos, ¿verdad? Y me pasa. A veces yo vengo y digo, no, queremos optimizar el website. ¿Cuáles son los próximos cinco blog posts que vamos a escribir? Como que, hermano, tienes 100 aquí que hay que arreglar. No te pongas a escribir cinco más. Vamos a arreglar estos 100, ¿verdad? Y eso yo lo aplico en mi negocio. A veces yo digo, ay, si yo compraría esta herramienta, puedo trabajar mejor, pero tengo quizás dos o tres herramientas que no aprendí a usar que hacer lo mismo, ¿verdad? Igual al tema de tuyo. Si tú tienes la habilidad de ser bien, y tienes ese recurso ahí, pues mira, bueno, usa ese recurso también, no te quedes pegado. Y yo creo que, volviendo al tema inicial de cómo nos conocimos, Clubhouse me ha brindado una oportunidad de yo interactuar más con las personas de habla hispana, porque en un momento al yo ser activista y eso, decidí agarrar mis clientes en Estados Unidos porque me cancelaban proyectos cuando me ven en una protesta de acá a los locales con el miedo de que, wow, espérate, no quiero asociarme con él. Entonces me opté por estar más alrededor de personas que hablan inglés porque eran mis clientes, pero mirando así y estoy hablando de mi experiencia, los salones que yo he entrado de habla hispana, la gente es mucho más amable, mucho más corté, he visto menos troles y cuando tú entras a los salones de habla inglés es como que, pues, muy representativa al amalgama que hay de la cultura estadounidense que puede ser muy distinta desde alguien que está en el sur de Estados Unidos al oeste, al norte, tú sabes, así que, por ese lado, Clubhouse me ayudó un poquito más a conectar con otras personas de habla hispana y creo que ahí es donde está la oportunidad. comparte ese sentimiento contigo, yo siento que yo soy un veterano de Clubhouse y realmente hablando mierda, yo entré diciembre 30, dentro de todo yo pienso que entré bastante temprano al juego de Latinoamérica y cómo entraron los boricuas, pero cuando yo entré éramos como 15, 20 gatos de Latinoamérica y era interesante porque tenía la oportunidad de entrar a cuartos de México, a cuartos de Argentina, a cuartos de Colombia y entraba en un mundo donde yo no conocía porque, quizás por la situación sociopolítica no es que decidimos hacerlo conscientemente, siempre estamos escuchando contenido en inglés, escuchamos a Gary Vaynerchuk, escuchamos a Grant Cardone, escuchamos a John Lee Dumas, escuchamos a Lewis House, Guy Ross, la cantidad de influencers y contenido en inglés masiva, eso no para, pero entonces tener la habilidad de que Clubhouse nos abra estas pequeñas salas donde hablamos con personas de Latinoamérica, donde nos enseñan de sus culturas, donde nos enseñan de cómo funcionan los negocios en ese lado del hemisferio y en el lado del continente que muchas veces ni visitamos, entonces pensamos en vacaciones y vámonos a Disney, vámonos a Filadelfia, vámonos a Nueva York, se nos olvida México, se nos olvida Colombia, se nos olvida Chile, se nos olvida Perú, Panamá, etcétera, para mí Clubhouse ha sido definitivamente un eye-opener donde me da hasta más ganas, yo creo que mi próximo viaje espero que sea México o Colombia porque la curiosidad que me ha dado Clubhouse es infinita, de acuerdo contigo y curiosamente la forma en que pusiste los tres nombres es eso, conozco a dos, uno a Gary Vee que interactuó con él muchísimas veces mucho antes de que se convirtiera tan famoso y el otro John Lee Dumas que es alguien que se mudó a Puerto Rico para beneficiarse de la ley la acta 2022 John Lee y yo tenemos amistades en común y cuando se muda a Puerto Rico yo no sé por qué se va a mudar a Puerto Rico y yo había visto una proyección del online porque Gary Vee es Gary Vee online y en persona that's him o sea el tipo yo mis interacciones con él siempre me llevaba a algo de beneficio en vivo ya estuviese más gente yo, él y vos par de personas pero John Lee Dumas tiene una imagen bien distinta a quien es él como persona y tú sabes qué pasa yo creo que eso es lo que me inclina a mí a yo estar quizás más en el área de habla inglesa por lo que te expliqué porque mucha de esa gente yo la conozco y yo sé quién es real y quién no cuando John Lee Dumas se mudó para acá una de mis amigas que es la que me ha conseguido unos cuantos clientes que es de Boston me dice mira tengo un amigo mudándose para allá para que tú lo ayudes y la arrogancia y la convencería que tenía este tipo era tan a otro nivel que yo dije mira mano en verdad tú tienes chavos con cojones resuélvete tú tú sabes porque pero tú sabes a lo que voy es que si hubiese sido Gary Vee que es mucho más famoso y más de esto no hubiese tenido ese problema y yo creo que eso es lo que está genial de Clubhouse que hay cositas que tú puedes ir percibiendo ya en la forma en que la gente se comunique y eso que ya que ya que lo que quizás has escrito o lo que está pregrabado ¿verdad? porque cuando algo está pregrabado está como que schedule ¿verdad? no lo vas a ver tú sabes así que igual como te dije todas mis interacciones en las salas de habla hispana han sido súper positivas contra de alguien que me ayudara un poquito con la venta en España yo nunca hubiese pensado en hacer eso si no llega a ser por Clubhouse igual se están abriendo oportunidades para mí y yo para mí no nos hemos dado cariño los hispanos parlantes y tenemos que apoyarnos y darnos cariño no la regla para el mundo tú sabes así que hay que una cultura ¿verdad? como hispanos parlantes hay algo dentro de hablar español que no sé es diferente quizás si fuésemos anglosajones nativamente quizás pudiéramos decir lo mismo con un británico pero yo siento que uno escucha un español y el acento tiene algo que conecta con nosotros quizás pues nuestra historia de colonización I don't know son tantos puntos que uno puede decir y tantas suposiciones en estos temas pero ahí es lo que nos conecta yo creo que el tema de colonización es bien claro ¿verdad? porque estas personas trajeron unos principios y unas formas de ser que aunque tú no estás de acuerdo con lo que hicieron de alguna forma u otra alguna tradición o algo se parece a la de uno ¿verdad? y vamos a ver por ejemplo mirar ahora mismo lo que es carnaval en Brasil versus el carnaval ponceño o versus lo que pasa en Luisiana que también habían europeos que coincidieron esa área pues tú ves una conexión entre tradiciones y eso y si tú te criaste en Ponce viendo a ver gigantes y de momento vas a Maldigraf vas a ver una conexión entre espérate esto es como que casi lo mismo y el que subió de Brasil ¿oíste? dice espérate pero es que esto hay cosas similares tú sabes y yo creo que muchas veces algo que yo siempre he hecho muy bien toda mi vida inclusive cuando viajaba mucho en la vida de Estados Unidos yo buscaba en qué conectar cuando yo me daba cuenta que alguien era racista y ahorita lo estábamos hablando en un grupo yo rápido le tiraba que yo era veterano porque yo iba ahí a hacer un trabajo y yo no quería estar yo no quería estar yo creía que me vieran como equal ¿verdad? y quizás no no era como que usar una y tal y tal y era como que yo tengo un chiste que era como un lago del cerebro tan pronto yo decía que era veterano como que ah diablo este tipo peleó por mi nación aparte que mis creencias eran de independentistas de la independencia de Puerto Rico de la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos había una conexión ahí yo me encargaba entonces no es que lo iba a tolerar ninguna cosa racista ninguna mierda de ellos pero hacía una conexión con ellos y ya entonces hacía un disfarming de cualquier sentimiento racional que tenían porque como ellos eran fanáticos de veteranos porque le han hecho ese brainwashing ¿verdad? pues ya no jodían conmigo entonces yo tengo yo cuando voy a Estados Unidos usualmente me pongo una gorra de veterano pero está la bandera de resistencia al lado oíste que me conecta con la parte puertorriqueña y muchas veces yo me he evitado con discusiones o de esto porque ven que uno es veterano y como que le tienen un respeto y yo pues igual que ellos utilizan símbolos para controlar las mentes de otros pues es cuestión de buscar cómo se conecta uno con la gente ya sea porque tú fui veterano porque viví con él y con tiempo porque visité su ciudad o sea y conozco un poquito de eso y yo creo que tenemos que hacer mucho más de eso y yo creo que lo que tú dijiste es bien importante el tú viajar a Colombia a México es hacer esa conexión entonces puedes seguir creando un network en esas áreas porque conoces gente de verdad no es simplemente por audio por video claro Raúl ahora si estamos llegando al final de Mentores en línea al final siempre hacemos cuatro preguntas más relax fuera de CEO fuera de negocios per se la primera si pudiéramos montarnos en este trip back to the future y montarnos en un DeLorean ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? yo quiero ir al futuro yo no quiero ir ya yo sé lo que pasó en el pasado yo quiero ver qué viene próximo yo quiero ver dónde estamos yo quiero ver si algunas cosas que quizás yo pensé se dieron así que ya lo que pasó pasó ya eso no lo podemos cambiar así que yo quiero ir al futuro ¿en qué lugar? no sé quiero ver 20, 30 bueno cuando yo no esté vivo ¿verdad? así que quizás 20 años después que yo me muero boom me gusta segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva a pompear a Raúl Colón antes de meterse en la computadora salir a caminar etcétera quizás antes de una huelga quizás quizás este hermano cualquier canción de cultura profética este cuando yo me mudé de Estados Unidos por las mañanas yo cogí un tren de hora y 40 minutos y era el el disco de diario de cultura profética eso me conectaba a mí con mi isla y me hacía creer que yo no estaba en ese mundo de robots que estaban ahí porque ahora están los iPhones pero en aquel momento era que se pegaban el periódico en la cara y no querían mirar para el agua así que esa era mi forma de que yo conectaba con la isla con cultura cultura para mí era pues esa música que lleva hablando de lucha mucho antes de que se volviera cool ¿verdad? así que para mí pues sí cualquiera de cultura o cualquiera de residentes de como Latinoamérica pero cultura cultura no tú dijiste lo del periódico y que mano la última vez que yo estuve en Nueva York fue bien loco porque fui a una conferencia fui a Next Gen Summit en junio y tuve como tres días uno de esos días el último casualmente era la parada puertorriqueña y yo no lo sabía cuando de momento entró todo el mundo en la parada y yo holy damn fuck espérate ¿dónde yo me metí? pero uno de los días originales al inicio yo tengo una foto que es un señor mayor con el periódico y una muchacha joven con el celular y ese choque generacional me pareció tan y tan interesante porque estaban unos sentados al otro cada cual en su mundo cada cual en lo que conocen y más que nada me puso en una perspectiva me puso en perspectiva de lo que estaba pasando y cómo los tiempos cambian este es un dilema yo siempre quiero apoyar a los que son más jóvenes que yo quiero ayudarles de alguna forma y a veces veo ese de que está peor en el celular pero bueno siempre han habido otros medios que le chupan a uno la energía y antes era el periódico yo recuerdo que yo leí un libro yo soy ateo por si acaso pero tengo una amistad que era bien católica y me recomendó un libro de una autora protestante se llamaba Jesus Life Coach y era si Jesucristo fuera tu Life Coach como él sería y me dijo Raúl pon en el lado de que tú eres ateo chequéate creo que te va a estar tripioso y ella escribió dos libros Jesus CEO y Jesus Life Coach y leí en el libro de Jesus Life Coach ella habla de cómo todas las mañanas tú tienes que empezar en la mañana buscando algo que sea productivo y algo de utilidad y entonces eso hizo que mi comportamiento cambiara yo estar buscando qué sé yo revistir cosas así y entonces quizás buscar algo que me llegara a mí por las mañanas y recuerdo que lo estoy leyendo y estoy en este tren que va de Connecticut está en Nueva York y miro alrededor mío y la gente está apestada de la vida encojonada porque están ahí tú sabes antes era el periódico ahora es como tú dijiste ahora hay varios medios pero sí mira antes que se me olvide la canción que yo creo que debes añadir a la de inspiración de Cultura Profética de Diario es que no me acordaba el título inspiración durísima mira y tercera pregunta que ya tú la trajiste más o menos ¿qué tres libros te has leído que te han cambiado la vida? bueno hay dos libros que me han cambiado la vida uno es un libro no tan conocido yo por ser aprontado aprontado profesional cuando yo llegué a la firma yo tenía este complejo de que yo no había estudiado en una universidad yo estudié en la católica y yo tenía gente que se había graduado de Harvard y era en mi equipo y era como que yo tengo que llegar antes que ellos porque tengo que coger la delantera porque yo no tengo la ventaja que tienen ellos y para que tengas la idea yo llegaba yo trabajaba en KPMG en Manhattan yo llegaba a las 7 de la mañana y la gente empezaba a llegar a las 10 y media así de diferencia de tiempo desde que yo tenía y yo ya cuando yo tenía mi día cuadrado pero ¿qué pasaba? la única otra persona que entraba tan temprano era el CEO de KPMG que es una firma súper conocida en el mundo y el único que saludaba al guardia de seguridad éramos dos el CEO y yo todo el mundo pasaba por ahí como tú has ido a Manhattan que la gente parece el cobot no salen a nadie y en un momento el jefe de seguridad me presenta al CEO yo no sabiendo yo sabía que era Jim yo no sabía que era el CEO igual que yo hablaba con todo el mundo nos poníamos a hablar de mierdas y de que me extrañaba Puerto Rico cuando cogíamos el ascensor juntos en un momento Jim y yo cogíamos el ascensor y yo estoy con mis compañeros de trabajo que saben que él es el CEO yo no y entonces yo invito al CEO a almorzar mi ignorancia y Jim me dice no Raúl hoy no voy pero en otra ocasión te aviso y quizás voy con ustedes y mis compañeros que vienen de India esta estructura que tú respetas a las autoridades y todos estaban ahí como tú sabes como estatua y yo digo que carajo les pasa a ustedes y me dicen ah diablo tú eres bien gracioso y yo porque soy gracioso me dicen no porque tú invitaste a ellos yo lo invité me dicen tú no sabes quién es él en serio yo no cuando regreses porque no tenemos smartphones en ese momento cuando regreses a la oficina vamos a comer tú buscas quién es él y me entero que él es el CEO ¿qué pasa? en un momento semanas después me encudropeció con Jim que fue la última vez que lo vi lo vi medio triste era un tipo que siempre estaba contento y fue la última vez que lo vi a él le dio cáncer y él murió cien días después que le diagnosticaron el cáncer no llegó ni los cien días y él escribió un libro que se llama Chasing Daylight y eso fue lo que hizo que yo me mudara a Puerto Rico de regreso porque prácticamente lo que explicaba era que él toda su vida trabajó para hacer tener alto puesto en una firma grande de CPA esperando su retiro y creo que su retiro duró tres días porque él empezó a perder la vista y se lo tuvieron que meter en un hospital y después murió o sea la que termina el libro es su esposa cuando yo leo el libro como yo conocí a Jim y yo hablaba mierda con Jim por las mañanas era como si me estuviese hablando a mí como que no entres en esta mierda y hizo que yo me saliera del ámbito de que yo quería hacer dinero y que quería caerme en la firma y empezar a buscar otras opciones así que ese fue el libro que me cambió el segundo que me ayudó un montón es Trust Agents que es de mi amigo Chris Brown con quien trabajaba cuando yo leo Trust Agents es que hago esta conexión con él y Trust Agents es igual de relevante ahora que fue cuando lo escribió y habla de tú ganarte la confianza de las personas online ¿verdad? y cómo tú ganas esa confianza así que con Chris leí el libro me convertí en fanático y su blog fue su libro y después se me brindó algunas oportunidades brutales al día de hoy de que cuando pasó el huracán nosotros cuando nos conectamos Chris nos tiene un gozo para ayudar como que una persona que lo que escribe en el libro él lo vive así que esos dos libros el de Gino Kelly es más difícil de conseguir pero yo te lo mando por un link para que lo tengas boom gracias por eso Raúl ¿cuál es tu última pregunta? ¿cuál sería el último tip o recomendación que le darías a cualquier persona que esté interesada en optimizar su SEO? que creen contenido lo más sencillo aunque no aunque no entiendas bien lo que es SEO si tú estás creando contenido genuinamente para tu audiencia hazlo y dale publish porque y poco a poco vas aprendiendo que no funciona no es crearlo darle publicar y después entender por lo menos lo más básico de saber si está funcionando el contenido o no y seguir mejorándolo porque el SEO es un tema que es una ciencia en otro mundo lo entiende desde el principio pero la forma en que yo lo aprendí fue creando contenido y viendo que algunas cosas daban resultado y otras no y nada si en cualquier momento necesitan cualquier tipo de consejo o algo así que toquen base conmigo así que estamos aquí a Raúl Zumba Raúl para mí ha sido un absoluto placer cuéntanos dónde la gente puede conseguirte redes sociales página web tanto a ti como Lemonade Inc Exacto Lemonade Inc es el website principal de mi empresa para los temas de activismo y de alguna de mis fotografías que la uso los procesos de mi fotografía van al activismo que yo hago cuando hay que tirarse a la calle y no se puede trabajar pues yo tengo esas fondas ahí para eso y por esa razón pues diría RaúlColom.net para las cosas más personales y Lemonade Inc para el negocio Familia de Mentores en Línea no olviden darle follow y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Mentores en Línea deja 5 estrellitas review deja tu comentario en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima Raúl para mí ha sido un absoluto placer gracias por participar igual a mí gracias Jason nos vemos en Clubhouse 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 Clubhouse